El tiempo Se ha convertido en el marido ¿Por qué? Se está llevando las cosas que vivían Se lleva la juventud de mis sanos moridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Se lleva la juventud de mis sanos moridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Se aleja Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!